Diseño, potencia, manejable y un millón de accesorios trae en la caja esta nueva escoba de mano, este nuevo aspirador para mi casa, el Tineco A11 Master. Si quieres ver todo lo que lleva, quédate y no te lo pierdas. ¡Comenzamos! Pues lo llevo probando un par de semanas o así, os puedo dar mi opinión. La verdad es que se me ha hecho muy portable, manejable, muy cómodo de trabajar aquí en la casa, por ejemplo, y sobre todo los accesorios que lleva, que son muchísimos, muy fácil de acoplar, de todo tipo. Y además, este es el que más he usado, parece que no, pero sí. Además, este tiene una cosa que me gusta, que es extensible. Esto para los rincones, donde no llegas fácilmente, lo extiendes y puedes aspirarlo de una forma mucho mejor. Pero antes, lo que he hecho es editar el unboxing para que veáis la cantidad bestial, como digo, de accesorios que lleva. Esta es la caja y no sé lo que pesaba, pero yo creo que más de 10 kilos tranquilamente. Trae, pues, muchas cosas, entre ellos, ese palo extensor en color azul tan intenso, con la toma característica en la parte superior, inferior, para acoplarla a lo que es la pieza principal y luego, pues, ponerle, por ejemplo, la pieza de suelo. Este es el cargador que se puede quedar atornillado. Yo lo he usado con la cinta de doble cara en mi baño, con azulejo, se ha quedado bien. Y eso es, pues, ese adaptador extensible, que, bueno, puedes acoplarle también cualquier pieza y, pues, manejarlo más fácil, no sé, para el coche, por ejemplo, para rincones poco accesibles. Y esta es la pieza que he usado al comienzo del vídeo, que es de las que más me ha gustado, la más llamativa, porque aparte se puede extender. Esto, por ejemplo, para pequeños rincones, para estanterías o incluso para limpiar cualquier pared alta. Por ejemplo, aquí veis unos cajones que, bueno, podría poner otra pieza diferente, pero he querido hacer este vídeo con esta pieza. O incluso, pues, como he dicho antes, zonas un poco accesibles o, por ejemplo, esta es una habitación detrás de las mesillas, que siempre se acumula polvo, mierda, suciedad. Y ahí, pues, la imagen de las esquinas de la pared, que siempre se queda ahí algo de polvillo en el paso del tiempo, que no aspiramos ni nos limpiamos, en mi caso. Y también puede venir bien. Esta es una de las dos baterías. Esto me ha dejado flipado, la verdad, es de los pocos aspiradores que traen dos baterías directamente para que las pueda reemplazar tranquilamente y así sea mucho más funcional. Tiene aparte tres LEDs en cada esquina para que nos indique el nivel de porcentaje de batería que le queda. Y esta es otra pieza que es extensible. Bueno, se puede quitar la parte superior con los perillos, pero puedes aspirar de esas dos formas, con o sin esa pieza. Y yo, pues, por ejemplo, esta la he usado para, pues, como siempre, para temas de teclado o simplemente alguna cosa puntual que se ha quedado en el suelo. Pero vamos, que para lo más rápido que he usado esta pieza es para limpiar el teclado, también el portátil, incluso en zonas también de difícil acceso, ya que esos pelillos entran ahí y te lo limpian todo mucho más fácil. Esta es otra pieza característica, este tipo de aspiradores, de este tipo de gadget, ya que es una pieza fina, que esto no va a servir, por ejemplo, para limpiar, pues, ciertas partes también de esas orillitas, esas esquinas, esos pliegues que se quedan ahí en la silla, por ejemplo, esas hendiduras, que se acumulan, pues, no sé, en mi caso, pues, pipas o así, porque me gusta comer frutos secos ahí en la silla. Y siempre sale algo, también, por supuesto, ahí en la terminación de los cojines de los sofá, que siempre también es muy profundo y siempre se acumula suciedad, polvo y también, pues, es muy útil ese sentido. Por supuesto, los manuales con los tornillos para poder anclar la base, si la quieres atornillar. Y luego, pues, lo que es el alma, este Tineco A11 Master, este diseño tan chulo, tan transparente, que prácticamente puedes ver todo lo que lleva en su interior. Ahí esa es la toma donde va a acoplarse cualquier accesorio. Y ahí tenemos un filtro que siempre se extrae y es muy fácil, luego se puede soplar y ya limpias la suciedad, incluso te pone ahí la garantía que tiene, o que cada tres meses se limpie para hacerlo lo más funcional posible. Esa es la batería que simplemente presionas y tiras hacia atrás y ya la quitas de esa forma tan sencilla, puedes cambiarla por otra. Ya que la batería, si la usas al máximo nivel de potencia, que tenemos tres niveles, pues, lógicamente, va a aguantar bastante menos. Ese es el gatillo, el botón, llámalo como quieras. Y además, una cosa que me gusta es esa pieza pequeñita que simplemente la metes para allá y se queda sujeto y así no tienes que estar todo el tiempo agarrándolo, presionando el botón para que pueda aspirar. Eso me ha gustado mucho, aunque no he encontrado en ningún sitio una toma de corriente directa y siempre tendrás que conectarla al cargador, a la base, en este caso, para que pueda cargar la batería. Es el único punto que he visto en ese sentido. También otro filtro, ahí veis el recipiente que es de 0,6 litros, cabe mucha mierda, simplemente luego sería abrirlo, darle al botón y ya la suciedad cae por su propio beso. Y en la parte superior, pues, como veis, tenemos esos tres niveles de potencia, el mínimo, el medio y, lógicamente, el más potente, que luego te diré qué potencia de succión tiene. Como es normal, depende del nivel de potencia que pongas, pues tendrás más o menos batería, también más adelante te lo comentaré. La verdad es que está muy chulo y tiene también un botón interno que básicamente cuando lo presionas, pues, puedes retirar todo el recipiente por si lo quieres lavar, enjuagar, aunque en mi caso, durante estos días, la verdad que prácticamente eso ni lo he tocado, simplemente he usado, pues, el recipiente para quitar la basura, la suciedad que se ha acumulado ahí. Esta es la pieza que más me gusta, es la pieza de suelo, tiene dos ruedas, es muy fácil de manejar, pesa poquito y es un rodillo que no tiene, pues, cerdas, pelillos, donde no se van a quedar enrollados los pelos, cosa que me gusta y sí, tiene luces, que esto es muy útil, bueno, a lo mejor de día quizá no, pero en zonas donde hay escasez lumínica, pues, puedes ver mejor la suciedad que hay en el suelo. La verdad es que, como veis, tiene buena manejabilidad, no tiene tanta rotación quizá como otros, que prácticamente lo puedes girar en cualquier sentido, pero la verdad es que es fácil de llevar y además tiene mucha potencia. Tenemos una potencia total, el motor, de 450 vatios con 22.000 pascales de máxima potencia, que se dice pronto, lógicamente, cuando está al máximo nivel, porque en el nivel básico, aparte de que hace menos ruido, pues, no va a aspirar tan profundamente y esta es una prueba que hice, que eché, pues, arroz bomba, creo que fue, estos son semillas de no sé qué y también, pues, eché un poquito de café, lo removí un poco, lo puse en el nivel intermedio, tampoco puse el nivel máximo, ya que, pues, en mi caso personal, casi siempre he usado el nivel intermedio y vais a ver que, aparte de que se encenden las luces con una potencia bastante interesante, lo aspira todo prácticamente sin despeinarse. La verdad es que es uno de los más eficientes, más potentes y también silenciosos a la vez, de los que he probado aquí en el canal estos últimos meses. En este sentido, me gusta y además no se agarra mucho al suelo, hay otros que se pegan mucho al suelo cuando está aspirando y este, como digo, es muy manejable gracias también a esas dos ruedas. También, por supuesto, puedes usarlo en alfombras, ten en cuenta que si son alfombras muy finas o muy ligeras o pesan poco, pues, te las vas a llevar puestas porque, lógicamente, tiene mucha potencia de sución, pero en este caso, pues, aquí veis que se comporta muy bien esta alfombra redonda que siempre saco en el canal cuando pruebo este tipo de bichos y la verdad que ahí sí que saca mucha mierda, no lo entiendo, porque esto prácticamente lo limpio a diario, pero siempre saca mucha suciedad. Fijaos en la potencia de luz que tiene esos cuatro LEDs, tanto esta pieza que ves aquí como la otra que tiene, que esa sí que no la he usado casi nunca. Ahí veis la suciedad de movimiento después de un día de aspirado, también las pruebas que hice tirando la mierda al suelo, que, pues, se queda ahí todo guardado y simplemente sería retirarlo pulsando ese botón. Esa es la otra pieza, como digo, también tiene cuatro LEDs, que tiene, pues, ahí ese cepillo de goma con pequeños pelillos que, la verdad, no he usado mucho porque el otro es que me encanta, me encanta porque ahí no se quedan enrollados los pelos, aquí se va a quedar algo más, pero teniendo el otro, la verdad, que este prácticamente no le he hecho ni mucho caso. Luego tenemos esta pieza que, la verdad, que tampoco he usado mucho porque es un codo y en mi caso, pues, no le he encontrado utilidad. Sí que hay mucha gente que a lo mejor le encuentre algo de utilidad, pero en un extremo puedes acoplar cualquier pieza, incluso el otro extensor gris o la pieza más fina, la del teclado o cualquier otra y ahí veis la movilidad que tiene. Es como un brazo articulado que simplemente, pues, lo puedes acoplar, quizá para el coche te puede venir bien o, no sé, para debajo de la cama o para cualquier otro sitio y esa pieza flipé porque no sabía lo que era, pero básicamente es un aspirador de filtros. Sí, te aspira la mierda que se queda introducida en los filtros, que esta pieza me volví loco. Digo, hostia, esto lo debería llevar todos porque, claro, metes ahí el filtro, no tienes que irte a la gasolinera, por ejemplo, a soplarlo o cualquier otro sitio a soplarlo, simplemente lo metes ahí y se queda como nuevo. Esta es otra pieza, pues, al estilo de las otras anteriores, para, no sé, limpiar el teclado, si es que el uso para eso, no sé si tiene otro tipo de utilidad, yo creo que tiene este Tineco accesorios de sobra, tiene muchísimos accesorios y esta es otra pieza muy interesante y que prácticamente llevan todo ese tipo de robots aspiradores que es, pues, la que hace vacío y te deja, pues, bien aspirado, por ejemplo, el sofá. El sofá es uno de los puntos clave estratégicos en la casa porque es donde más horas, en mi caso, paso y, pues, no sé, siempre se queda suciedad de comer porque siempre como en el salón o cuando estoy comiendo pipas o frutos secos, pues, además de meterse en las rendijas que ya he usado la pieza anteriormente, pero aquí se aplica esa pieza, la verdad que se queda todo bien aspirado al vacío y fijaos también, por ejemplo, en colchas con el nivel máximo de potencia, pues, lo aspira todo a la perfección y prácticamente parece que estoy planchando y también, por supuesto, incluye el cargador que en mi caso es europeo. Lo único, como dije antes, pues, no he encontrado ningún conector directo al soporte principal para poder cargar la batería desde ahí y sí que tendrás que ponerla directamente en la base, esa pieza, lógicamente, porque si no, no vas a poder cargar la batería, pero una vez puesta, puedes poner la batería encima y la propia base conectada con el Tineco y así cargar las dos a la vez, aparte de incorporarle dos o tres accesorios en ese soporte. ¿Habéis flipado como yo, verdad? Pues, también os voy a decir la batería, teniendo en cuenta que tiene dos y si las cargas las dos a la vez, pues, siempre las vas a tener cargadas al 100% y en el modo básico, en el modo 1, nada más que lo enciendes, aparte de encenderse los LED en color azul para indicarte el nivel de batería, este es el ruido que hace en el nivel básico, pues, nos puede aguantar unos 45 minutos y de por sí a silla, aspira bastante bien. Luego, en el nivel intermedio, para que lo digáis un poquito como suena, lógicamente, más fuerte y, además, tira aire por el lateral y, como habéis visto antes, este es el filtro que dice que cada tres meses, pues, lo ideal sería que lo limpiaras o, incluso, también, lo reemplazaras. Pero, bueno, yo, simplemente con soplarlo, pues, estaría más que guay. Luego, el filtro que habéis visto anteriormente, que se aspira con la pieza esa, es este de aquí, que simplemente metes esa pieza y se queda súper aspirado. Me gusta muchísimo ese accesorio. Y en el nivel intermedio, pues, aquí tenéis la prueba que la he hecho con crómetro en mano también, por supuesto, y me ha hecho unos 15 minutos y medio, 16 minutos de forma continua. No está nada mal. Y luego, en la zona más alta, en la zona máxima, que ya es a esos 22.000 pascales, según he visto en la página web, pues... Tira una barbaridad de viento. Fijaos aquí la suciedad que de aquí. Es que, prácticamente, se vuela. Pues, aquí, como es normal, va a durar muchísimo menos, en torno a los 9 minutos, si usas esa potencia máxima. Aparte de todo eso, si te faltara algún accesorio, quieres reemplazar, no sé, cualquier cosa, o comprar cualquier pieza, o incluso otra batería, en la propia página oficial he visto que se vende todo y no a un precio muy alto, pero lo que es un precio, bueno, realmente alto o bajo depende para quién. Esta parte la he vuelto a grabar porque el precio oficial, como veis en la imagen, son 389 euros, pero os dejo un cupón que se queda en 300 euros exactamente en Amazon. Sí que es verdad que quizá le faltaría, para ser más inteligente, una aplicación para el móvil, para poder, no sé, ver el estado de los filtros, la batería o cualquier otra cosa, llámame loco, ya sea compatible con Android o con iOS, en este caso no es así. Pero bueno, hasta aquí la review de este Tineco A11 Master. Espero que os haya gustado, si es así, me voy a dejar algún like, que siempre es bienvenido, y yo te espero en el próximo. Ahora sí, hasta luego.